Me dijiste que no era el momento para comenzar Que no crees que valga la pena si va a terminar Me dijiste que es mejor ahora que sufrir después Y que no es lógico arriesgar un poco sin saber por qué Me miraste con los ojos llenos de inseguridad Pero el miedo lo decía todo, no tenías que hablar Me dijiste que no pierda el tiempo, que no va a ocurrir Pero tengo la leve impresión que acabas de mentir Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes Y si te digo que la vida no es más que un instante Y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada Y despertar en ti cosas que nunca imaginas Y si me dices que no es suficiente Todo lo que yo te da Te dejo mi canción Y estoy cerca Siempre fui esperado en impresión de un presentimiento Y como siente en el corazón algo que va por dentro Y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada Pero siento que me quedas sola viviendo el pasado Y no quiero pagar los errores que otros han causado Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes Y si te digo que la vida no es más que un instante Y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada Y despertar en ti cosas que nunca imaginas Y si me dices que no es suficiente Todo lo que yo te da Te dejo mi canción Y esto se acaba